Ella del amor ya se cansó A todo mundo rechazó Pero conmigo no dijo nada Me miro con esa mirada A mí tú eres afortunada Con morida en su cartera Prada Toma baby mi cubana Que yo te voy a cantar Perreo Con mitad de sateo Y en el hotel chingoteo Con tu culo me enoqueo Es que le gusta el perreo En Instagram te posteo Cuando tú quieras yo le llevo Esto es acá, dale picheo Aló, bebé ¿Por qué me llamas a esta hora? ¿Será que usted se siente sola? Ey Son las cuatro llamándome Mami voy de la motora Me pongo los tenis y la borra Y yo te voy a ativar Con el perreo ma Los demás no dan Yo soy un star Tengo el piquete mami El cual ellos no tienen También tengo el flow No tengo un ADN Me estoy esperando hasta afuera Avísame si el cora te envenenan Ella se merece una vida nueva Y yo busco a alguien que me quiera Ella del amor ya se canso A todo mundo rechazo Pero conmigo no dijo nada Me miró con esa mirada Mami tú eres afortunada Con morido en su cartera Prada Toma baby mi cubana Que yo te voy a cantar Perreo Mami te desateo Y en el hotel chingoteo Con tu culo me noqueo Es que le gusta el perreo En Instagram te corteo Cuando tú quieras yo le llevo Es de esa gata le picheo Baby solo pienso hacerme rich No estoy en Hawái Y me siento como estiche Bajando de Londres con el drip Voy en el Roll Royce Con el techo brillante Hoy salgo vestido a miri Ando mami por la city En mi vaso cargo el lean Y te pago el jean Gramma J El más que suena Pa que sepa Pa que sepa Me estao matando Con el maji Es loco trrrrr Bienvenido a mi mundo Que tu que eres mami Que tu que eres mami Perreo Gracias.